Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Diálogos Abiertos. Hoy siendo lunes 7 de noviembre. Hay que recordar que estamos grabando la edición número 154 y estamos transmitiendo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Y tenemos un invitado internacional, que esto es histórico para el programa, el primer invitado internacional, el doctor Santiago Armesilla, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, con maestría en Economía Política y Social en el marco de globalización, igual por la misma universidad, y un doctorado en Ciencias Políticas y Social en el marco de la globalización. ¿Estoy en lo correcto, doctor Santiago Armesilla? Un matiz, sí, más o menos, un matiz. La licenciatura, lo has dicho como es, el máster es en Economía Política y Social en el marco de la globalización, y el doctorado es también en el mismo máster, sí. Ok, es que lo que pasa es que venía la información en tu página, en la página de Academia.edu, me tomé de investigar tu currículum en esa página, porque es donde viene un poquito más detallado, y aparte tiene tres libros, ¿no? El Trabajo de Utilidad y Verdad, que es el más reciente. Tres libros y medio. Tres libros y medio, Trabajo de Utilidad y Verdad. O tres libros con 25%, veo. Crítica de la Economía Política y Rescrito de la Disidencia de Disidente. Ok, esos son los tres que has colaborado, y aparte en demás proyectos, para no alargarnos tanto en el currículum. Y bien, la primera pregunta es, ¿cuáles son las seis generaciones de izquierda y izquierda no alineada según Gustavo Bueno? Hombre, eso es una pregunta que se responde leyendo el libro de Bueno del 2003, es el mito de la izquierda. Para el que no lo haya leído, trataré de resumirlo lo más brevemente posible. Bueno, tiene la teoría de que la izquierda, tomada en sentido unívoco, es decir, tomada como una cosa que existe sin matices y en el sentido de que toda la izquierda es igual, no es verdad. Se trata de una idea mitológica oscura, ni siquiera luminosa, que lo que emborrona es el hecho fáctico, histórico, de que no ha habido históricamente una única izquierda, sino que ha habido varias, o hay varias, que son izquierdas que se suceden generacionalmente en el transcurso de la historia, desde la Revolución Francesa. ¿Desde 1791 hasta...? 1789, que es la fecha en que se toma la Bastilla, se toma como cómputo. 1891 es la fecha en la que guillotinan a Luis XVI. A ver, según Bueno, las izquierdas, además de ser distintas entre sí, se enfrentan entre sí incluso a muerte, y a veces incluso más a muerte entre sí que con la derecha. Luego pasaré a explicar un poco para completar la explicación de las izquierdas lo que es la cuestión de las derechas. Las izquierdas, según Bueno, se diferencian de las derechas en que, primero, la prioridad histórica por nacimiento, por existencia, no por una cuestión de que sean mejores o peores, la tiene la derecha en tanto que la derecha se identifica con el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Pues toda la historia de la humanidad en todas las partes del mundo, particularmente en el mundo occidental, que eso es, América, Sudamérica, Europa y Oceanía, todo era derecha, es decir, todo era unión de trono y altar, monarquías absolutas, feudalismo, cesaropapismo, estados confesionales, sociedades anatómicas, estamentos, etc. Nobleza, clero, campesinado, todo eso. Esa prioridad se pone en cuestión, dialécticamente hablando, cuando en la Revolución Francesa nace la primera izquierda, que es la izquierda radical o jacobina. ¿Cómo nace la izquierda radical o jacobina? Negando el antiguo régimen. ¿Cómo se niega el antiguo régimen? Pues primero en un sentido espacial. La asamblea francesa, regida por el rey de entonces, Luis XVI, los que se sitúan a la derecha del rey son los defensores del antiguo régimen y los que se sitúan a la izquierda del rey son los defensores de un nuevo tipo de soberanía, donde el tercer estado sea el nuevo sujeto soberano, donde la sociedad anatómica ya no sea la que prime, sino que prime una sociedad atómica, donde los súbditos dejen de ser súbditos y se conviertan en ciudadanos, y donde la monarquía absoluta o la cabeza del rey no sea el sujeto de la soberanía, sino que sea la nación, la nación política, no la nación étnica ni la nación biológica, que es el sentido pristino medieval, ni la nación fraccionaria. Ahí nace el concepto político de nación política. Sí. Padre la redundancia, pero... Nace, o mejor dicho, es cuando tiene su punto de inflexión. En la batalla de Balmí, que es unos pocos años después de la toma de la Bastilla, los ejércitos de la reacción prusiana y de otros pequeños estados del centro de Europa son vencidos por el ejército revolucionario francés, y allí el ejército revolucionario francés, en vez de gritar viva el rey, que era el grito de guerra habitual de los franceses, gritan viva la nación, la nación francesa, la nación política francesa. ¿Qué es la nación política? La nación política es el estado-nación. El estado-nación es la forma de estado contemporánea dominante hasta ahora. Es un estado donde ya no hay estamentos, por lo menos formalmente, sino que hay ciudadanos. Es la nación de ciudadanos libres, iguales, en derechos y deberes. Rompe con la monarquía. Sí. Rompe con el concepto de monarquía absoluta. Bueno, la nación política puede romper con la monarquía o no. Con la monarquía absoluta me refiero. Claro, puede haber naciones políticas que la cabezada del Estado sea un monarca. Lo que pasa es que ya no es una monarquía absoluta ni una monarquía feudal. Lo que tenemos es una monarquía constitucional o parlamentaria. Lo que actualmente pasa en España. Lo que pasa en España. La primera izquierda, la Jacobina, es sucedida por una izquierda, digamos, más moderada, pero que en algunos puntos es más radical porque, por ejemplo, esta segunda izquierda, que es la izquierda liberal, que al mismo tiempo es derecha porque niega el trono, pero asume constitucionalmente el altar en la Constitución de Cádiz, se opone tanto al antiguo régimen como a la izquierda jacobina. Ahí es donde empezamos a ver esa dialéctica histórica que ve, que ejemplifica ese enfrentamiento realmente existente entre las izquierdas entre sí, ya con esa segunda generación. Porque, claro, en España, en México, el Grito de Dolores y en otras partes del antaño Imperio Español... Con la Constitución de Pachiganos... Claro, se sublevaron, no ya solo contra la monarquía absoluta, viendo erróneamente que Fernando VII era el que ejemplificaba una idea de monarquía constitucional nueva, sino que se enfrentaban también frente a la invasión napoleónica. Napoleón... Los Josefinos... Sí, los llamaban los afrancesados. Sí. Napoleón ejemplificaba una forma de expandir las revoluciones a golpe de bayoneta, como diría Marx en el XVIII Grupo de Luis Bonaparte, que aunque pudieran traer cosas buenas al Imperio Español, éste tuvo que responder por las matazas que había, algo parecido a lo que estaban haciendo los iraquíes con los estadounidenses hace unos años, con la segunda invasión de Irak. El tema es que esas dos primeras izquierdas proponían un modelo de nación, de nación política, contrario al antiguo régimen. Proponían una nueva forma de Estado, de Estado-Nación. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del siglo XIX estas dos izquierdas no consiguen resolver, sino que incluso acentúan los problemas sociosociales, sociopolíticos y demográficos que determinados estamentos o determinados grupos sociales del tercer Estado, particularmente el proletario de los campesinos, no podían resolver. Es decir, la explotación y opresión propia del feudalismo, de las monarquías absolutas, dio paso a otro tipo de explotación y opresión incluso mucho más dura que la anterior. Esa es la explotación típica del capitalismo del siglo XIX. Como lo menciona Marx, que la Revolución Francesa en realidad fue para esclavizar, subyugar al proletariado. Sí, entonces ¿qué ocurre? Que empiezan a surgir nuevas generaciones de izquierdas. La primera generación de izquierdas que rechaza tanto al antiguo régimen como a las dos nuevas izquierdas que defienden la nación política es el anarquismo. El anarquismo es una izquierda definida que es la única que se define frente al Estado no para tomar el poder del mismo y transformarlo, sino para destruirlo por completo desde raíz y nada más tomar el poder. La plataforma por la cual el anarquismo quiere realizar esa transformación social es, digamos, la más sólida, el anarcosindicalismo. España es el país, yo creo, del mundo donde el anarquismo tuvo mayor potencia en el siglo XIX y XX. Con Anselmo Lorenzo, ¿no? ¿Eh? Perdón. Con Anselmo Lorenzo, también. Sí, bueno, lleva al arte de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarquista por excelencia en España, que tuvo en la época de la Segunda República Española más afiliados que... De hecho, es la institución política de izquierdas que más afiliados ha tenido históricamente a la historia de España. Curiosamente, totalmente defenestrada después de la dictadura y de la transición española. Y ya poco queda de aquel movimiento, salvo algunas ideas difusas en otros grupos. Insisto, el anarquismo lo que ve es que el problema, el análisis que ellos hacen es, el problema no es el antiguo régimen, el problema no es siquiera la explotación capitalista. El antiguo régimen y la explotación capitalista son un problema, pero hay un problema mayor, que es el Estado como tal. Lo que hay que hacer es destruir el Estado y organizar a los seres humanos, a las personas, en comunidades autogestionadas de apoyo mutuo y de ayuda mutua en el sentido del comunismo libertario, que es el anarquismo. Y el sindicato, el anarcosindicalismo, es lo que nos tiene que llevar hacia ello. No es la última izquierda obrera u obredista que surge, también es cierto que hay otras corrientes del anarquismo que no son anarcosindicalistas, que son individualistas, que son incluso anarcocapitalistas, que si digamos que es la derecha del anarquismo. Con Federick Hayek, ¿no? Sí, bueno, Hayek o incluso peor, Murray Rothbach, Hans-Germann Hoppe, etc. Los más radicales de la escuela austríaca o del agorismo en Estados Unidos, o de la escuela de Las Vegas, o de este tipo de escuelas. Sí, porque Marx y Bakunin tuvieron una decisión y con la creación de la Liga de la Paz por parte de Bakunin. Con Marx, con el materialismo histórico de Marx, es cuando empiezan a nacer las otras tres generaciones de izquierdas, que no solo ponen en cuestión al antiguo régimen y a las izquierdas definidas que son partidarias de la nación política frente al antiguo régimen, sino que ponen en cuestión también al anarquismo en tanto que lo ven como un proyecto abocado al fracaso. Las izquierdas derivadas definidas del marxismo lo que proponen es la toma del poder del Estado para, desde el poder, transformar la sociedad hacia una sociedad más igualitaria, más orizada atómicamente, como diría Bueno. Bueno, da dos características esenciales en las izquierdas definidas, que son el raciouniversalismo, es decir, un racionalismo universalista que conecta con la idea de Bueno, de socialismo genérico, que entiende que todo individuo, independientemente de su raza, su sexo, su condición social, o su edad, salvo que sea un niño pequeño o una persona con algún tipo de enfermedad mental que le impida conocer la realidad, sin embargo, puede conocer cualquier tipo de verdad. Y ese racionalismo universalista es impulsado por las izquierdas en un sentido genérico y sirve incluso como regulador de sus políticas específicas. La política específica o el rasgo específico que caracteriza a esas izquierdas definidas es la olización en sentido anatómico, es decir, se acaba con los estamentos, con las clases y con las generaciones jerárquicas de la sociedad, aunque sea en un sentido formal, a partir del anarquismo y del marxismo, ese sentido formal se quiere barrenar para dar un sentido incluso más material y eso es lo que produce, eso se produciría a través de la olización de la sociedad, una idealización que proviene de la química, porque las izquierdas definidas no pueden entenderse sin el desarrollo tecnológico-científico que en los siglos XVIII, XIX y XX hizo que éstas tuvieran una cierta influencia de allí. Con el marxismo nacen tres izquierdas diferentes definidas que pretenden tomar el poder del Estado. Primero la socialdemócrata, que lo pretende hacer mediante la victoria electoral frente a la derecha y otras izquierdas, es una izquierda que en un momento dado reniega del marxismo y lo que pretende es instaurar el Estado del Bienestar y yo creo que dentro de las izquierdas... Por ejemplo, en España se da históricamente con Pablo Iglesias en el PSOE, en 1879. En España la cosa es un poco complicada, porque yo parto de la base de que España está regida, toda la vida política española está regida tanto en lo formal, en lo jurídico, en lo material, como en lo propiamente institucional por la Constitución que señala en su primer artículo que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Eso implica que ideológica, nematológicamente hablando, como diría Bueno, el ortograma de España de su constitución es socialdemócrata. Y eso significa que todos los partidos políticos del espectro ideológico español, desde los más centralistas a los más separatistas, desde la izquierda hasta la derecha del Partido Popular o el PNV, y desde Podemos a Ciudadanos oscilan en mayor o menor grado entre un liberalismo más o menos fluctuante y sobre todo la socialdemocracia que es la gran ideología dominante de España. Y la socialdemocracia, además, en palabras de Stalin, es el gran enemigo de la consolidación del comunismo, porque es imposible implantar el comunismo si antes no se acaba con el socialdemocratismo, con la socialdemocracia en el seno del movimiento obrero. Y en el seno del movimiento obrero español y de muchos otros países, y yo creo que aquí habría que incluir a México también, la socialdemocracia es la ideología dominante. Mientras no se ataque ni se destruya la socialdemocracia no hay nada que hacer. Y en España, para atacar y destruir la socialdemocracia hay que poner, como mínimo, en cuestión la Constitución española, pero no en un sentido para destruir una nación, sino en el sentido de reconfigurarla, de realizarla, de realizar mediante la transformación social una concepción materialista de lo que puede ser una constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Que la socialdemocracia se convierte en el principal enemigo de las otras dos izquierdas que están por venir después de la socialdemócrata. La quinta, que sería el comunismo, el marxismo-leninismo, que nace con la revolución rusa, que lo que pretende es tomar el poder mediante una revolución violenta, instaurar la dictadura del proletariado, de partido ruso, y avanzar hacia el comunismo desde ahí. Lenin, Stalin, etc. La sexta izquierda sería la asiática, la maoísta, la que sigue la estela del marxismo-leninismo, pero aplicado a un país donde el proletariado industrial no es tan dominante, sino que es sobre todo el campesinado el que domina, donde no hay, como en China, un régimen unipartidista, sino pluripartidista, pero hegemónico del partido comunista chino, y donde además la esfera cultural, entre comillas, porque la esfera cultural es un término un poco problemático, no es grecorromana, judio-cristiana, sino que es confucionista, taoísta, budista, china. Una pregunta. A esto yo le añadiría, sí, perdón. Una pregunta, una disculpa, esa izquierda asiática que tú mencionas que la sexta generación de izquierda, de las izquierdas, también va dentro de la izquierda asiática la de Kim Jong-un, la de Kim Jong-un, de la República Popular Democrática de Corea y de Ho Chi Minh en Vietnam? Bueno, yo creo que habrá gente que piense que no, que la izquierda asiática se circunscribe únicamente al maoísmo chino. Lo que pasa es que, porque habrá gente que asocie la idea Juche de Corea Norte o el socialismo de mercado vietnamita a las corrientes de la quinta generación. Sin embargo, yo creo que por lo que queda a nivel geopolítico, cultural e incluso de conexión ideológica, yo creo que los otros tres estados que comparten un espacio con la izquierda asiática maoísta que son Corea Norte, Vietnam y Laos, que nadie se acordará de ellos, serían a mi juicio si izquierda asiática. Yo considero incluso que habría una séptima izquierda ya en funcionamiento, que sería lo que yo llamo izquierda populista, bueno, decía que hasta dentro de unos 50 o 60 años no se iba a producir, no iba a conformarse una nueva izquierda definida. El tema es que yo creo que esa izquierda ya está definida, otra cosa es que se defina en un sentido que no nos guste. La izquierda populista que yo creo que tiene en sus textos bases pues las ideas del postmarxismo, de los teóricos del socialismo del siglo XXI como Heinz Dieterich, etcétera, o del postmarxismo repito, como Zizek, Ernesto Laclau, Santal Muffet y otros. Marta Harnécker Marta Harnécker también. Hombre, yo no sé si meterla ahí. Yo ahí tendría mis reservas. Tus asegúdenos. Perdón, prosigue, una disculpa. A ver, esta izquierda defiende un proyecto raciouniversalista particular pero basado en lo que analizó Stalin en el marxismo en la cuestión nacional, en una idea de armonía universal entre los pueblos o las naciones, más en el sentido de Otto Bauer y del austromarxismo, incluso del boom de los judeomarxistas mencheviques como Isaac Rubin y otros. Y tendría una idea de olización en la que sí se produciría esa olización atómica pero donde se conservarían anatómicamente las esferas culturales o los grupos culturales que conformarían cada nación política. En ese populismo, esto yo me di cuenta o me di cuenta de ello no ya solo en el momento en que Podemos llegó a España y dio el boom político, sino cuando uno se lee el libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela ve que el proyecto venezolano es ese. Es decir, el mundo de los pueblos que vivan en armonía y donde haya un mundo multipolar donde nadie se explote ni nadie se haga daño en ningún sentido político ni económico es el horizonte de esta izquierda populista. Hay algunas personas que entienden que la izquierda de Podemos o la izquierda incluso de Chávez o de Correa o de López Obrador es más una izquierda indefinida que definida. Yo creo que sí está definida que el proyecto está perfectamente claro incluso que ha tenido una expansión enorme y a nivel universal y la prueba es giriza también en Grecia y que además ha tenido un impacto considerable a nivel teórico hasta el punto de que lleva unos 15 o 20 años funcionando esta izquierda pero ¿qué ocurre? Que esta séptima izquierda a mi juicio desde unas coordenadas materialistas es totalmente enemiga nuestra porque es una izquierda que no lleva al punto al que yo creo que tendría que llevar una izquierda para la transformación política de cualquier sociedad y a la realización de la filosofía materialista. Entonces ¿qué ocurre? Que al final la séptima izquierda es una séptima izquierda enemiga de otras izquierdas al mismo tiempo enemiga del raciouniversalismo materialista. Actualmente bueno después de hablar de las distintas generaciones de izquierda No, no hemos hablado de la derecha y tenía que Ah, ok prosigue es que es para que a la gente le quede claro esto las izquierdas se posicionan frente al antiguo régimen al ser históricamente las izquierdas hijas de una reacción contra el antiguo régimen el antiguo régimen ya deja de llamarse como tal o simplemente no se le llamaba como tal sino que era lo que había y no había más es cuando nace la derecha la derecha digamos que es madre de la izquierda pero claro una mujer no es madre hasta que no tiene hijos si no tiene hijos no es madre entonces no se la puede considerar como tal al tener los hijos que reaccionan contra ella la derecha que son las izquierdas la derecha se tiene que reconfigurar el antiguo régimen se tiene que reconfigurar y se tiene que reconfigurar en un sentido ideológico también y de ahí que la derecha clásica alineada con las instituciones del antiguo régimen que he relatado antes tenga tres modulaciones históricas según Bueno en su libro el mito de la derecha la primera modulación sería la derecha reaccionaria radical o tradicional la derecha primaria no tengo entendido así lo define también si lo define así en el mito de la derecha la derecha reaccionaria la derecha tradicional la derechona como se llamaba en España es la que directamente defiende el trono y el altar es directamente la que defiende volver a 1788 es decir marrenar con la revolución francesa y volver al mundo anterior José de Mestre repito caballero Bonal repito el carlismo en España determinadas corrientes ultramontanas en Hispanoamérica en el siglo XIX etcétera incluso yo me atrevería a decir que hasta cierto punto algunos grupos salafistas yihadistas alcanzarían con ese tipo de derecha reaccionaria claro con matices porque también tienen elementos del fascismo como el Estado Islámico luego estaría la derecha liberal que es al mismo tiempo izquierda liberal aunque con matices la izquierda liberal no creo yo que defienda como la derecha liberal posicionamientos ultra neoliberales ultra capitalistas como defendería esta derecha liberal pues yo que sé el PAN en México Uribe en Colombia en Colombia Pinochet en Chile Macri en Argentina serían ejemplos de esa derecha liberal y luego habría una derecha una tercera modulación de la derecha que Bueno llama derecha socialista que sería básicamente una derecha que mediante el desarrollo de algún cierto tipo de estado de bienestar de corte inspirado en la socialdemocracia sigue defendiendo la unión de trono y altar hace un desarrollo de las fuerzas productivas de cara a impedir que el movimiento obrero se imponga de la sociedad y hace que conservando instituciones del trono y altar estos obreros no se rebelen contra el poder político sino que se queden donde están es decir en un mundo más o menos feliz estaríamos hablando históricamente como por ejemplo Francisco Franco Miguel Juan Antonio Primo de Rivera Miguel Primo de Rivera sí Miguel Primo de Rivera Franco en cierto sentido el maurismo anteriormente pero también hay yo creo que ejemplos en otros países yo creo que el peronismo en Argentina encajaría en esta derecha socialista también la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela podría encajar también podría encajar incluso De Gaulle en Francia en este tipo de derecha socialista y claro hay que tener en cuenta que en este sentido socialismo el empleo de la palabra socialismo para hablar de derecha socialista que no es lo mismo que socialismo de derechas no es un término utilizado para defender a esos regímenes políticos ni para hacerles una especie de panegírico más bien al contrario es un término descriptivo es un término descriptivo incluso para señalar que puede haber socialismos que sean enemigos de nuestro socialismo los primeros que empezaron a definir ese tipo de socialismos eran Marx y Engels en el manifiesto comunista cuando hablaban del socialismo alemán del socialismo verdadero del socialismo reaccionario del socialismo pequeño burgués etcétera o del socialismo bueno del socialismo filosófico etcétera que no es político socialismo es una palabra que Marx y Engels en el manifiesto identificaron con determinadas corrientes políticas filosóficas ideológicas que tenían prestigio social incluso entre la reacción e incluso entre los burgueses capitalistas y ellos adoptaron el término comunista precisamente para enfrentarse también a esos socialismos porque comunismo era un término despectivo en 1848 para referirse a los elementos más toscos más brutos pero también más radicales del movimiento obrero anticapitalista decimonónico que se oponían precisamente a la explotación capitalista a la extracción de plusvalor etcétera y incluso por ese motivo el partido bolchevique en Rusia que al principio se llamaba socialdemócrata acabó renegando de los socialdemócratas que luego llamaron guiadores oportunistas socialdemócrinistas y más tarde socialfascistas que se oponían precisamente a la realización del programa máximo de Marx y de Engels y de ahí el marxismo-leninismo adoptase de ahí perdón que el marxismo-leninismo adoptase el término comunista para definirse como movimiento ¿eso qué significa? que puede haber socialismos que sean tremendamente perversos y negativos para la sociedad y puede haber socialismos que incluso no siendo malos para la mayoría de la sociedad sin embargo chocan frontalmente con otros modelos de socialismo es decir socialismo también es una palabra mitológica oscura y confusa que no explica nada hay muchas formas de socialismo y hay socialismos que son racionarios socialismos que son irracionalistas socialismos que son particularistas como el socialismo nacional de Hitler el nacionalsocialismo que era un socialismo biológico-racial solo para la raza aria o el socialismo del Bund en Rusia que era solamente para los obreros judíos o el socialismo islámico de Sultan Galief o de los mullerines del pueblo en Irán etc. es un término descriptivo y luego además de esas derechas que he dicho tradicional liberal y socialista que encajan que se alinean con las instituciones del antiguo régimen hay otras formas de derecha que no se alían con esas instituciones del antiguo régimen pero que al tener componentes teóricos e ideológicos particularistas e irracionalistas es decir ni raciouniversalistas ni organizadores atómicos sino anatómicos tendrían que encajar más bien en la concepción de derecha que de izquierda aunque puedan adoptar en algún momento ideas de izquierda o estar metidas incluso en instituciones de izquierda bueno da en el mito de la derecha tres ejemplos perdona si soy un poco denso pero es que creo que de cara a la gente que está bien que tengan claro todo esto desde un primer momento hay que argumentar digo argumentar bien y lo estás haciendo vaya bueno yo lo hago como lo hago y luego que cada uno tome las ideas que quiera bueno por lo menos que se entere de que va la vaina hay varias modulaciones o hay varias derechas no alineadas con el antiguo régimen estaría la derecha digamos neofeudalista derecha separatista derecha nacionalista reaccionaria incluso con vestidos liberales demócratas o de izquierdas pues lo que están definiendo es un proyecto particularista es el caso de ETA es el caso de la CUP a estos grupos también los llamaban liquidadores los bolsivites es el caso de algunos indigenismos en en Hispanoamérica por ejemplo el movimiento subcomandante Marcos indigenismos que no indigenismos en el sentido del subcomandante Marcos que estaría más cerca de anarquismo me refiero a indigenismos por ejemplo como algunas corrientes etnoderechistas en Bolivia que quieren que quieren poner la soberanía de su de su etnia por encima de la soberanía del resto de Bolivia nación de naciones hacer una nación de naciones claro me refiero por ejemplo también a corrientes como como a ver pues como el endocacerismo en Perú que además está muy cerca del nacionalsocialismo me refiero a corrientes separatistas mapuches en Chile y en Argentina o me refiero incluso a corrientes como como a corrientes indigenistas que se enfrentan a Rafael Correa por el tema de la exportación de los petróleos del país en el Amazonas que eso se podría gestionar de una manera un poco más inteligente pero en fin se hace como se hace ahora estarían las derechas que tienen que ver con que su reino no es de este mundo sino que son derechas que conectan con una realización religiosa de sus proyectos como que cuidado que son derechas en este sentido filosófico pero no implica que en algún momento puedan ser aliadas nuestras en la lucha social por ejemplo la teología de la liberación filosóficamente las dos derechas pero pueden estar más cerca de nosotros que otras derechas o que otras izquierdas y luego estaría pues el fascismo el nacionalsocialismo el nacionalsindicalismo el peronismo también que aunque tienen elementos de derechas socialistas determinadas corrientes peronistas que son anticlericales encajarían aquí que defienden un proyecto particularista que defienden un proyecto irracionalista pero al mismo tiempo pues con un cierto estado de bienestar pero que tienen un componente digamos racista supremacista homófobo y misógino y machista bestial y luego pues en cierto sentido algunas corrientes ecologistas también entrarían ahí y este es el cuadro general y es que las derechas que bueno se marcan para ir a la situación política de España en la actual hay que recordar que en la constitución de 1978 quiero que hables hay un tema muy interesante porque España no se ve como una nación definida o más bien la sociedad española no se ve como una nación sino una nación de naciones quiero que lo expliques para México porque es un tema que a muchos se nos hace interesante Gustavo Bueno tiene un libro que se llama España nación no es un mito España no es un mito sí aunque yo creo que para entender esto sería más perentorio leer España frente a Europa en el año 98 o 99 pero así a grandes a grandes rasgos ¿por qué la sociedad española no se ve como tal una nación como la sociedad española decir la sociedad española no se ve como una nación es decir mucho porque si así fuesen no habría sociedad española es decir bueno más bien ¿por qué se explican como nación de naciones algunos la amplia mayoría de los españoles hoy por hoy quieren seguir siendo españoles incluidos los españoles de Cataluña del País Vasco y de otras regiones Canarias Galicia etcétera el problema es que hay minorías bastante amplias que en algunos sitios en algunos municipios son mayoritarias que dicen que no que España no sea una nación sino que muchos lo niegan sino que incluso ellos son una nación con derecho a tener un estado porque son movimientos políticos que son estatalistas lo que vienen es un estado propio con el cual gestionar sus cuestiones y para ello quieren independizarse de lo que es España hoy del cuerpo político general español porque consideran que así van a gestionar mejor lo poquito que tengan porque consideran que los ciudadanos también hay gestionado con esto pues se mezclan un montón de cuestiones políticas ideológicas la leyenda negra el asociar España con Franco yo creo que el gran problema es este precisamente que que la transición española y esto también está plasmado en la constitución donde hay artículos que se contradicen entre sí por ejemplo el artículo número 2 que define que la soberanía reside en el pueblo español y que España es una indisoluble nación pero al mismo tiempo se admite la existencia de nacionalidades con personalidad propia sin definir cuáles son esas nacionalidades y de quien dice nacionalidad dice nación pues ese problema que no se ha resuelto en la transición no se ha resuelto valga la redundancia porque en la transición no hubo un corte radical con el franquismo es decir durante muchas décadas en Alemania mucha gente se avergonzaba de ser alemán por lo que pasó en la segunda guerra mundial por Hitler etcétera en Italia igual por Mussolini incluso todavía existe gente que en Alemania y que en Italia tienen ese tipo de problemas pero la escala tan gran a nivel cualitativo que hay de negación de la propia nación o de autodesprecio que hay en España con respecto a Italia y Alemania a mi juicio se produce no solo porque no solo porque por estas cuestiones de la transición y tampoco porque no haya habido una ruptura radical con el franquismo también por cuestiones históricas que tienen que ver con la pérdida del imperio de las colonias de Cuba Filipinas y Puerto Rico a finales del siglo XIX y no solo por la guerra civil y porque durante todo el siglo XX esas corrientes separatistas fueron bastante acentuadas sino porque y volviendo al tema de la transición no se pudo hacer un corte que llevara a que buena parte de la población española se reconciliara con la idea de España primero porque y esto es lo que voy a decir es polémico y seguramente a mucha gente no le guste que lo diga pero a mi me da exactamente igual a que la idea de España fue propagandística y educativamente hablando tan absorbida por el franquismo que 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 fue imposible por parte de mucha gente de izquierdas y además no tuvieron ningún interés en hacerlo de disputar me pongo en términos un poco post marxistas populistas aunque no me guste el asunto disputar esa idea de España al régimen anterior al franquista y fue imposible porque quienes hicieron la transición de la dictadura de Franco al régimen democrático monárquico actual en buena medida fueron los mismos que en el franquismo tenían un puesto de procuradores en cortes eran los mismos que capitalistas que explotaban a la gente etcétera etcétera catalana vasca y madrileña funcionarios de alto rango y otras capas culturales que estuvieron bien con el franquismo fueron las que junto con cierta parte de la oposición antifranquista del extranjero y algunos que se quedaron de oposición interior dentro como el propio Bueno aunque Bueno intervino en ese proceso lo digo por si la sentencia que voy a decir ahora lleva a confusión toda esa gente fue la que hizo la transición y la transición supuso una continuación de lo que había anteriormente pero hacia algo que era al mismo tiempo en buena parte completamente diferente es decir de la misma manera en que las izquierdas son hijas de la derecha enfrentándose a ellas el régimen del 78 el de la constitución española del 78 y la democracia coronada actual es hija del franquismo es continuadora en muchas cosas del franquismo no rompió del todo con el franquismo y sin embargo en muchas cosas se enfrentó al franquismo y hasta el punto que mucha gente todavía defiende en España sobre todo dentro de los partidos mayoritarios que la fiesta nacional en vez de celebrarse el 12 de octubre que es una celebración que se hace oficialmente desde 1987 o sea es muy reciente desde Felipe González que se haga el 6 de diciembre es decir el día en que se aprobó la constitución actual pero claro eso es como decir que España como nación nace en la transición habrá gente que piense no en parte es verdad porque España antes de ser nación fue imperio y la primera vez que España se definió a sí misma como nación fue con la constitución de Cádiz y no estaba circunscrita a la península ibérica sino que abarcaba a los españoles de ambos hemisferios es verdad que formalmente jurídicamente fue muy bonito fue el antirracismo absoluto pero materialmente para que nos entendamos fue una chapuza porque se dio más importancia a los procuradores gaditanos de la península ibérica y no a la gente de América que tenía más peso demográfico tenía mayor extensión en sus territorios había más recursos naturales etcétera normal que poco a poco pues se separaran ¿no? y en fin que hay mucha gente que y luego si a eso unimos que el último territorio fuera de la península ibérica quitando las baleares canarias de Melilla que perdió España fue en el año 76 no perdón en el año 75 aunque años después ocurrió en el Sáhara Occidental hay gente que piensa que fue en el año 75-76 cuando el hiperespañol acabó y que con el fin del hiperespañol nace la nación española moderna con la transición entonces ¿qué ocurre? España es un país tremendamente complejo todos los países son complejos pero España particularmente la gente no tiene clara cuando empieza la nación porque no saben definirlo como tal pero la nación española históricamente hablando tiene muchos puntos no nace en un punto determinado nacen varios es decir según algunos anacrónicamente a mi juicio dicen que nace cuando Roma conquista la minúsula ibérica y crea la provincia de España otros dicen que se crea en el siglo VI cuando los visigodos y los habitantes ibéricos asumen el catolicismo como religión oficial otros dicen que empieza con la reconquista progresivamente los reyes asturianos y leoneses asumen hablando de nación española y hablando de España otros dicen que nace con la unión de Castilla y Aragón es decir cuando se casan los reyes católicos otros dicen que nace con el descubrimiento de América otros dicen que nace con la conquista del reino de Navarra otros dicen que nace con los decretos de Nueva Planta eso es un proceso de conformación de España como nación histórica que es real es decir históricamente hablando España es una nación políticamente hablando España nace con la constitución de Cádiz pero también con otra serie de constituciones que durante el siglo XIX se están dando y España tiene una de las historias más convulsas de constitución nacional que existen pero al mismo nivel que lo pueda tener Francia si uno ve el siglo XIX francés o el siglo XIX mexicano o el siglo XIX argentino o el siglo XIX brasileño porque recuerdo que Brasil fue una monarquía prácticamente hasta 1899 fue un imperio monárquico tuvo o sea todos estos países obtuvieron unos procesos muy convulsos de construcción nacional porque el siglo XIX fue el siglo de las construcciones nacionales políticas por excelencia entonces ¿qué ocurre? que en ese proceso de ruptura de falsa ruptura de no ruptura realmente de la transición con respecto al franquismo sino de continuación mucha gente no llegó ni siquiera a romper con ese robo y hegemonía que los grupos que dominaron el franquismo y luego en democracia hicieron de la idea de nación española frente a aquellos que se rebelaron contra ellos y que les llamaron anti España y otros en una especie de reflejo siniesco infantil dijeron pues si somos la anti España porque España es una cosa casposa de derechas o la que hay que estar en contra y por eso hay mucha mucha gente en España incluida de izquierdas que es incapaz de asociar la idea de nación política española a una idea de izquierdas ni siquiera moderada y menos aún radical y por eso tenemos grupos que apoyan el separatismo o si no lo apoyan defienden hacen pactos electorales también como podemos un privilegio de secesión que ellos llaman derecho de autodeterminación que los bolseviques insisto Lenin y Stalin lo defendieron únicamente para las colonias y únicamente para los territorios imperiales de Europa del Este nunca para Europa Occidental Stalin en el marxismo en la cuestión nacional dice textualmente que lo que es excepción en Europa Occidental Irlanda es regla en Europa del Este y no es y si no es extrapolable la situación del imperio austrohúngaro y si el desmembramiento del partido socialdemócrata austrohúngaro porque se desmembró por su política del nacionalismo con la época con la Rusia de los tares menos aún la Rusia de los tares con España Francia Italia o Inglaterra pero que ocurre que mucha gente en España críticamente que se dice marxista ha hecho un melting pot vomitivo entre un malentendimiento no dialéctico del marxismo ruso y otro malentendido no dialéctico del marxismo italiano de Antonio Gramsci y entonces que ocurre que se te mezclan ideas tomadas de diversas fuentes sin mezclarlas bien del marxismo ruso e ideas de Antonio Gramsci del eurocomunismo de Erlich con Berlinguer y del compromiso histórico de Enrico Berlinguer que fue un absoluto fracaso porque el comunismo en Italia no existe ni es nada y que en España todo eso se mezcló pues es lo que tenemos ahora por eso pues el partido que yo milito que es el partido comunista de España en sus estatutos el partido se define como un marxista revolucionario pero eso es como no decir nada porque el marxismo revolucionario puede ser cualquier cosa y puede no ser ninguna y realmente la única corriente la única corriente política a mi juicio que ha podido o ha tratado a escala universal de realizar la filosofía materialista a una escala política ha sido el marxismo-leninismo y y en España no hay ni un solo ni un solo partido que sea marxista-leninista incluso hay algunos que sus estatutos ponen que lo son pero realmente al defender pues estados confederales con derecho de autodeterminación o no poner en cuestión realmente la idea de Europa ni poner ni tener idea de geopolítica real pues no son marxistas-leninistas lo que tienes son voy a poner no termines buenistas sino bolcheviques tienes mundistas tienes liquidadores tienes social chauvinistas que agitan noces y martillos y banderas rojas pero que en el fondo son social traidores social fascistas socialdemócratas como el Partido Socialista como el Partido Socialista Europeo Español Podemos y Izquierda Unida claro pero también el Partido Comunista Europeo de España y otros muchos más es decir otros muchos más Podemos desde su posmodernidad porque son posmodernos tratarán de resolver esa cuestión pero claro no la pueden resolver porque parten de fundamentos teóricos-filosóficos completamente erróneos y completamente falsos que son los de la clau es decir Pablo Iglesias no tiene ningún problema en salir con la bandera roja y igualda en la bandera actual española y al mismo tiempo defender el derecho de autodeterminación y hablar de plurinacionalidad ¿por qué? porque en el fondo todo eso le da igual para él los términos políticos los conceptos políticos son cáscaras vacías que él puede llenar como quiera el problema es que la clau se equivocaba los significantes vacíos no existen los significantes los conceptos están completamente llenos y no es que se disputen es que tú o sabes lo que dicen realmente o te comes un colín incluso aunque tengas el poder político tu régimen está condenado al fracaso como ha pasado en Grecia como está pasando por desgracia en Venezuela etc. etc. una bueno para poder continuar con la entrevista podemos grabar un segundo video dado que el tiempo en Facebook es de 45 minutos y ahorita yo 43 minutos de la no me he enrollado mucho pero bueno creo que ya con este primer video desde el mirado fundamental de la entrevista que tú me querías hacer quedan claros si quieres continuamos sin ningún problema muchísimas gracias por aceptar la invitación esta es la primer parte del video y no es que quiera ser grosero pero es que es el el tiempo que lamentablemente permite Facebook vale vale y bueno continuamos en un segundo video esta parte de la entrevista gracias pero Meral a tu disposición